El Viernes 26 de Abril Hoy es Viernes 26 de Abril del año 2024. ¿Eres de la costa? No, yo soy de Venezuela. Ah, pues me parece un acento distinto. ¿De qué parte de Venezuela? Caracas. ¿De la cota mil o los palos grandes? No, realmente, realmente soy de la organización Montalbán. No sé, ¿usted conoce Caracas? Conocer no, que he estado sí. Ok. Sé de la colonia Tobar, que es muy bonita, alemana. Así es. Sé que hace varios años, pues muchos, uno podía caminar por la cota mil y ver a Caracas allá. Me dicen que ya no. Bueno, sí, sí se puede hacer, doctor. Realmente la condición ha cambiado un poco, tanto para los propios como para los extraños, porque la delincuencia tomó parte del asunto con la anuencia de las autoridades y de todas estas cosas. Sí, pero me han dicho, porque yo no me encuentro en Venezuela, estoy en Estados Unidos. Este, me han dicho, pues que ha mejorado muchísimo, porque pues ahora algunos grupos con mal llamados colectivos han hecho parte de un nuevo negocio donde invitan a todos los turistas. Es decir, pues usted va, toma un tour de noche y lo llevan a los diferentes sitios que muchas veces son, yo creo que eso ya es una costumbre. Creo que allá en Medellín lo hacen. Aquí lo hacen en la zona 13, sí. Sí, entonces, pues lógico, esto se ha hecho un comercio. La delincuencia está de la mano con todas las oportunidades que tiene de la gente, bien los que tienen interés por conocer el país y pues algunos se aprovechan de esa situación. Ah, bueno. Y era nuevo circo como llamaba la terminal de transportes. Sí, pues eso fue algo histórico, por supuesto, desde sus tiempos inmemoriales, un sitio bien reconocido porque allí estaba una plaza de toros que aún funciona, mejor dicho, está allí como estructura, pero eso ya cayó en decadencia porque pues desde que el gobierno se hizo cargo de literalmente pues de hacer que todas esas costumbres, esas tradiciones propias de nuestro país quedaran en desuso y pues la gente le perdió el interés. Entonces los únicos sitios, no sé si usted conoce algo de Venezuela donde todavía se hacen estas célebres corridas, es en San Cristóbal, en el estado de Mérida. Claro, yo estaba en San Cristóbal y me gustó mucho los domingos, hace años, la cuestión cultural, ahí en el kiosco tocaban los jóvenes música clásica, hacían conciertos. Así es, sí señor, sí señor, sí, es muy lamentable, doctor, porque de verdad que nosotros dispusimos, yo me siento afortunado porque pues tuve la oportunidad de crecer, vivir y desarrollarme en un país que me brindó todas las oportunidades, pues me hice profesional en mi país y pues servía a la nación pues como correspondía, con todo el deber de ciudadano y participé en todo ese proceso, pero ya pues cuando llegó toda esta gente, perdón, sin entrar en política, pues lamentablemente fueron desarticulando todas las bases de la democracia, todo el estado de derecho, el estado de justicia y pues desafortunadamente pues ya ellos tomaron poder y parte de todo eso y nos dejaron fuera, hasta ahora pues no ha habido forma. A mí me tocó el parque de Bolívar de Caracas cuando era sagrado, no podían pasar mal vestidas, mostrando escotes, no podían pasar por el parque y las ardillas se subían los árboles, las ardillas caminaban por ahí. Sí, esa zona hoy por hoy y las inmediaciones la convirtieron ahora en áreas de actividades proselitistas, políticas, de campaña, sobre todo ahora que comienza el proceso electoral presidencial, yo no me imagino cómo pueda estar eso, o sea, es terrible, porque eso, como bien usted lo dice, es algo sagrado. El parque de Bolívar es lo sagrado. Sin duda, sin duda. Yo tuve la dicha, doctor, y me permito un apéndice de esto que estamos hablando, porque yo estuve en Bogotá algún tiempo, mis hijos están allá y, bueno, circunstancialmente, usted atendió a mi hija recientemente en consulta y ella fue quien me brindó esta posibilidad o esta oportunidad, este honor de conocerlo y de compartir con usted esta sesión, porque sí tenía la necesidad pues de adentrarme en este campo. Y pues le cuento, conocer la casa de Bolívar, la quinta de Bolívar en Bogotá, de verdad para mí, porque yo soy literalmente un bolivariano en esencia, ¿no? He estudiado mucho, soy abogado de profesión y toda mi vida me he dedicado a estudiar, me fascina, me apasiona mucho toda la historia del país, de nuestro país, nuestros historiadores. De hecho, yo tengo ascendencia de un prócer importante de la independencia que estuvo al lado, el libertador luchó y hasta el día de su muerte estuvo con él y, pues bueno, de verdad para mí es una honra. Hasta hace muy poco tiempo antes de yo salir del país, de emigrar de mi país, me tocó desprenderme con mucho dolor de algo que me habían dejado como con una gran responsabilidad, que era el sable de ese prócer. Lo mantuve en resguardo porque inclusive muchísimas veces llegaron gente del ejército a tratar de ubicarme porque sabían que ya estaba en mi poder, porque los que lo tenían anteriormente, que eran mis tíos que fallecieron, antes de morir me dijeron, mira, tú, yo sé que tú amas la historia, nuestra historia y te encanta, pues de alguna manera, hacer el seguimiento de todo lo que representa nuestra vida familiar, por lo menos la línea materna. Y pues bueno, me entregó esa encomienda, me dice, te lo entrego porque sé que tú lo vas a valorar y lo vas a conservar, pero cuando me tocó emigrar, yo dije, no tengo en quién dejar esto. Con mucho dolor me tuve que desprender de eso y todavía lo lamento. De hecho, tuve que entregárselo, se lo di a un coleccionista y llegamos como que a un acuerdo de caballeros, un pacto. Si yo regreso a Venezuela, usted me lo vende, me lo entrega, de alguna manera así como se lo estoy dando, porque él me mostró todo el acervo que él tenía en colección y me dice, escríbalo, yo soy hombre de honor y de palabra y si usted regresa a Venezuela, ese sable vuelve a ser suyo. Entonces, bueno, nada, abrigo esa esperanza de que en algún momento que me sea posible retornar a mi país, yo pueda de nuevo tener a bien ser el depositario de ese compromiso familiar, que solamente yo lo tenía para ese momento. Acuérdese las palabras, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión y Richard recupere el cable, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Lo tendré muy presente, doctor. Sí, señor, muy presente. Yo tengo una pregunta para usted, doctor, si entramos un poquito en la materia. ¿Usted hace registros acá, chicos? Es decir, ¿no los hace? No, eso es distinto a esto. Aquí, pues o como lo quieran llamar, porque eso tiene nombres diferentes. Eso lo llaman, si es Teilhard de Chardin, el jesuita filósofo que ya murió, él lo llamaba noosfera, esfera de los pensamientos. Los ocultistas lo llaman la cinta cásica o registros akáshicos. Eso en realidad tiene distintos nombres. Aquí se llama hipnosis regresiva. Ya. Pero el nombre poco importa, porque ese nombre fue dado por los ocultistas. Me entiendo. Yo le formulo esta pregunta, doctor, porque créanme, desde siempre, como abogado del fin, pues siempre me ha encantado, me apasiona leer y documentarme todo cuanto pueda, lo que llega a mis manos, pues yo trato de alimentarme intelectualmente. Y pues siempre he tenido, en principio, como esa curiosidad, porque yo digo, definitivamente yo creo que existen vidas pasadas. O sea, nosotros no es que morimos y desaparecemos ya de la nada y el alma queda en un vilo. O sea, hay muchos. Esto es un tema muy controversial, sin lugar a dudas. Pero yo creo que sí, yo creo que definitivamente existe. Y le dirijo esta inquietud que tengo porque me motiva esta cita con usted, porque desde hace mucho tiempo, desde yo creo que desde poco después de fallecer mi padre, mi madre al año falleció, mi hermano falleció también en un accidente aéreo, pues de alguna manera eran personas muy cercanas a mí, tenía un vínculo muy, muy estrecho, a pesar de que ya siendo adultos grandes, pues cada quien estaba por su lado, papá, mamá por su lado, mi hermano por el otro, yo por el otro. Pero sin embargo siempre mantuvimos ese contacto, esa cercanía. Y pues bueno, nada, luego que ellos partieron, pues de verdad a mí me afectó muchísimo, créanme. A pesar de que me ha tocado ser fuerte, porque me ha tocado vivir situaciones muy, muy cruentas, bien difíciles, pues entre propios y extraños, porque yo me desempeñé como, a lo mejor usted dirá que no es inherente, pero seguramente quiere conocer un poco de mi vida, pues para poder evaluarme. Yo fui fiscal nacional en mi país, pues evidentemente tuvo a mi cargo una responsabilidad muy grande, porque me tocó hacerle frente y combatir a la delincuencia organizada nacional e internacional. Y pues nada, tuve muchas situaciones donde mi vida estuvo en peligro muchísimas veces, muchas. De hecho, en una oportunidad me trallaron mi casa, estando mis hijos dentro, con custodia policial, inclusive tenía protección policial y aún así igual lo hicieron. Entonces, han sido muchos los acontecimientos que me ha tocado vivir, presenciar y manejar a lo largo de mi vida profesional, hasta que, pues, por circunstancias propias del, yo digo que del gobierno, de la vida que llevamos en nuestro país, que ya, bueno, cuando entra la dictadura, ya me tocó, o sea, desvincularme, porque sencillamente me dijeron o usted se retira o usted va a la cárcel, así de sencillo. La, 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 el supuesto que manejaban ellos, fáctico, era por traición a la patria. Entonces, para mí era como desgarrar mi corazón, decía, ¿cómo traición a la patria? Si lo que he hecho es servir a mi país con dignidad, con honradez, con honor, y he hecho todo cuanto me ha costado exponer mi vida y la vida de mis hijos, lo más cercano que tengo y lo más importante, alejarme de tantas cosas, separarme de todo, inclusive hasta de mi propia familia, de todo el resto de mi familia, para evitar que la cercanía les creara alguna, una situación de peligro y todo. Y, pues, nada, para mí eso me creó, doctor, una enorme frustración, una enorme frustración porque, pues, mi profesión la he vivido a lo largo de 36 años con gran pasión y, pues, bueno, nada, desde llegar ahora finalmente a ser hasta profesor universitario y, pues, de pronto, de la noche a la mañana, digo, nada, hay que romper esta conexión que tengo con todos mis intereses personales. Ya no me tocó otra, pues, que salir de mi país. En esa primera incursión de inmigración fui a dar a Colombia porque mis hijos ya estaban radicados allá y ellos adquirieron la nacionalidad colombiana y, pues, gracias a ellos pude obtener la residencia con ellos. Y después, pero yo creo que usted debe conocer cuál es la realidad allá en Colombia, en su país, que pasados los 40 años las posibilidades, la plaza, el mercado laboral es literalmente inviable, inviable, para un profesional es inviable porque, o sea, hay que hacer una inversión, hay que hacer numerosas cosas para poder llevarlo adelante. Y cuando uno sale de un país en medio de todo un torbellino, una situación donde no da tiempo de arreglar nada, uno va literalmente con una maleta, una ilusión y un temor ante lo inesperado, ante la incertidumbre. Y, pues, lógico, doctor, de allí comenzó ya esta situación, como decía, como a padecer de todo esto, ansiedad, una ansiedad enorme, una depresión, que, pues, de verdad que, y ahora, recientemente, yo creo que tal vez eso motiva mi mayor interés en ubicarlo a usted, porque hay momentos en que yo digo, no sé, hay algo o alguien que quiera hacerme llegar alguna información, algún mensaje, hay algo que yo dejé, algún daño que haya causado y no lo conozco, no sé, porque es verdad, no soy perfecto, soy falible. Y como ser humano, naturalmente, pues, a veces por atender mis deberes he desatendido, llegué a desatender muchas veces a mi familia y era un craso error, pero esos eran los tiempos en los que demandaba, como decía, la patria demanda tu presencia y tu asistencia y tienes que estar allí. Y uno se manejó bajo esa esquela, ¿de acuerdo? De que, pues, nada, primero está el deber y luego, pues, ya hay que atender los demás asuntos. Y, bueno, y eso comenzó a generarme todos estos episodios. Ya estando acompañado, me sentía solo. De pronto, doctor, estoy, y ahora recientemente le hago esta revelación. Llego a casa de mi trabajo, yo me casé, me vine acá a los Estados Unidos y, pues, me casé y me vine para acá, para los Estados Unidos. Y nos ha sido realmente complicado, ¿no? O sea, pero gracias a Dios, somos personas, yo considero que somos personas inteligentes, dispuestos, emprendedores, trabajadores, luchadores. Mi esposa también es abogado, ella fue juez. Y, pues, entonces, acá nos tocó cambiar completamente todo nuestro estilo de vida, en fin, tantas cosas. Nos tocó modificarlos y estamos todavía en ese proceso de adaptación al sistema, al medio, a la gente, a todo. Máximo es cuando estamos hablando de un país donde, de un idioma distinto, donde hay esa barrera idiomática que muchas veces lo traba uno para alcanzar objetivos. Entonces, pues, nada, he llegado acá, doctor, que de pronto me siento, llego del trabajo sumamente agotado, me siento y me pongo a llorar. Sin motivo, no hay ninguna razón alguna que me conduzca a decir, bueno, nada, tuve un problema en el trabajo, tuve un problema con alguien. No, no, no. O sea, me siento de verdad, han paseado por mi mente, doctor, ideas de la muerte. O sea, no instinto suicida, pero sí ideas de la muerte. Como que si algo me acecha y de pronto me genera un sobresalto, y esa situación yo nunca antes la había experimentado, doctor, créeme. Como le digo, porque siempre me había expuesto a situaciones de alto peligro y, sin embargo, pues, las sabía manejar, las sabía controlar, las pude controlar para ese momento. Ahora, no sé, me siento muy vulnerable y, pues, de verdad que eso me ha afectado hasta mi vida matrimonial, porque mi esposo es una dama, de verdad, bien preocupada, atenta conmigo, es servicial y, bueno, ha disminuido hasta mi vida íntima, la ha disminuido porque ya, pues, siento apatía por cualquier cosa. O sea, voy al trabajo porque tengo que hacerlo. Nosotros tenemos acá algunos emprendimientos que iniciamos, pero los he postergado porque, pues, usted ya sabrá por su experiencia internacional que al llegar a este país muchas veces uno tiene que dedicarse a numerosas labores hasta lograr el enfocarse, el camino, pues, donde uno asertivamente logra conquistar, pues, lo que quiere, lo que se va a proponer. Pero no es un tema fácil, sobre todo a la edad que uno tiene. A la edad que uno tiene, a veces el cansancio, la fatiga me invade y, de verdad, yo digo, yo soy un hombre fuerte, me siento un hombre fuerte. Siempre he sido una persona muy trabajadora y responsable y, últimamente, de verdad, me manejo en esto, en episodios donde digo ya no siento deseos de vivir. O sea, me siento, me siento muy triste, me siento abatido. Mis hijos me llaman regularmente para saber de mí esto que lo otro y, pues, yo simplemente trato de no generarle ninguna falsa impresión de que, no, todo estaba, simplemente está normal, todo está bien, las cosas marchan como deben marchar y todo lo demás. Pero no es así, doctor, para serle franco, no es así. Yo no sé realmente si hay algo en el fondo que... Entonces, le voy a mandar ya dos archivos para que los mire. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi padre, mi madre, mi hermano, mis abuelos... Pero deme tiempo a escribir. Perdón, doctor. Murió mi padre. Mi madre. Mi abuelo. ¿Cómo llama? Abuelos maternos y paternos. ¿Cómo llama el abuelo que te quería? Bueno, con quien tuve la dicha de conocerlo, Tomás. Porque al otro, materno, no lo conocí. Entonces, Tomás es paterno. Es paterno. Tu hermano, ¿cómo llama? Orlando. Dentro de 100 años, tendré aquí yo la lista de toda la familia dentro de 100 años. Por eso hay que aprovechar para hacer los cambios, que vaya a ser rapidito, porque le quedan 25 años. Si no aprovecho los 25, ya ni haga los cambios, ya eso así. Así será. Bueno, cierra los ojos, caso en ensayo. Voy a hacer un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Piensa en cualquier cosa de tu vida y me la dices, cuando eras niño o grande, triste o miedo. Mi padre, al llegar a casa del trabajo, me acercaba a él, siempre buscaba y lo abrazaba. Lo apapachaba, me jugaba mucho con él, porque de alguna manera me permitía hacerle sentir mi amor, porque sé que llegaba muy cansado del trabajo y disfrutaba, era para mí mi ídolo, mi modelo. Disfruta ese momento, porque vamos a hablar con él, él no ha muerto, lo que murió fue el cuerpo que él tenía, eso sí murió, el cuerpo. Pero ahora te podrás comunicar con él, espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer varias preguntas y no me respondas vocalmente. Yo te diré cuándo, ¿cómo te llamas? Richard. No, no me contestes vocalmente, porque es una demostración que te estoy haciendo de cómo va a ser la comunicación con tu papá. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste. Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como tu papá te va a responder a tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Padre, ¿cómo estás? Y lo que él respondió, repítelo para que quede grabado. No, no tengo conexión con él en este momento. Entonces vamos a probar la conexión con tu mamá. Ya sabes que es espiritualmente, intuitivamente, no a través de los oídos. Pregúntale a tu mamá cómo está. Y la respuesta llega a tu mente. No, no, no. Océano cuenta. Y saluda también al abuelo Tomás, o a tu hermano. Y como te decía, tiene que ser antes de 25 años, porque después de 25 será usted también el que está ahí. Y repite eso que estás pensando. Siento una gran emoción, pero se presentan imágenes muy difusas. Porque es que son imágenes y ya ellos están en el plano espiritual, ya no tienen cuerpo, ya lo que tienen es sentimientos, lo que tú sientes, ya no son visuales. Igual vas a ser tú también después de 25 años, no vas a ser visual. Ese cuerpo visual va a caer en un viejo cementerio. Y tú trasciendes como energía que eres. Entonces siente la energía de tu papá, o del abuelo, o de tu hermano. La energía. Y observa con cuál conectas, cuál te responde. Y observa con cuál conectas, cuál te responde. Lo siento doctor, de verdad que... En este momento tengo un fuerte dolor de cabeza, desde antes de tener esta sesión con usted. Y no sé si de pronto ha estado muy aprehensivo. Eso es lo que está influyendo, aprehensivo y el dolor de cabeza. Entonces vaya, relajese otros 10 minutos. Y lo hacemos. Muy bien doctor. Vaya, relajese, camine. Y en 10 minutos estamos otra vez llamándonos. Está muy bien doctor. Bueno, entonces cierra los ojos que vamos a repetir el ejercicio. Quiero decirle algo si me lo permite doctor. Ahí como no lo va a permitir si usted es el jefe. Mire, tratando de ubicar recuerdos, como bien usted lo señaló, cualquiera que fuese de estos seres importantes en mi vida. Mis padres fallecieron hace muchos años, muchos. Mi hermano, pues ya tiene unos tantos años más. Sin embargo, algo que trato de buscar, evocar bonitos recuerdos, emergen. A otros que me aturden, me atormentan mucho, que son los días que ellos partieron particularmente. Mi padre falleció en un momento, bueno, atravesando una enfermedad, pues que se lo llevó muy deprisa. Y quedó grabado en mi mente este triste y fatídico recuerdo, pues cuando yo le ofrecí a Dios, que daba mi vida por él, porque no quería perderlo. Porque él se encontraba en terapia intensiva, en coma, inducido y todo esto. Y a la par de ello, pues trato de buscar recuerdos de mi madre, que igualmente fue a una consulta médica cardiológica y allí se quedó. ¿Cómo llamas tu papá, que no he tomado el nombre? Orlando, doctor. Igual que mi hermano. ¿Y tu mamá? Elba. Así lo asumo. Lo que pasa es que uno se resiste a un hecho inevitable de la vida, como es la muerte. Y agradezcamos que ese supuesto Dios no le hizo caso. Ofrezco mi vida para que mi padre no se muera. Entonces, listo, no se muere él, pero se muere usted. Entonces quedan huérfanos sus hijos. Entonces, ese cambio era un cambio ahí como todo raro. Sí, iba a ser muy desigual y no justo, ¿no? Naturalmente, pero a mí me afectó muchísimo, porque créame, el acercamiento con mi padre al final de sus días fue muy estrecho. Mucho más que desde antes, porque pues yo desde muy joven, yo me emancipé, me independicé y siempre fui conocido en casa como el chico rebelde, el hijo rebelde de la familia. Soy el hijo sándwich. Es decir, mi hermano que ya falleció, le sigo yo y luego una hermana que aún está viva, ¿no? Entonces, pues siempre había esa resistencia, doctor. Esa resistencia porque de alguna manera el primogénito tenía los privilegios de ser el primogénito, era siempre el favorecido en todo. Yo era como que, bueno, lo que sobre se lo dejamos a este, lo que ya no le quede se lo pasamos a este. Yo creo que en cada casa de familia siempre hay algo allí. Y cuando se trata de la hembra, pues naturalmente por el solo hecho de ser la hembra de la casa, era la consentida, la mimada y todo. Entonces yo me sentía de alguna manera, o siempre desde muy chiquito, me sentía así como, oye, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no encajo allí? ¿Por qué yo no puedo tener también tantos, digamos, beneficios amorosos como el que yo creía que ellos lo tenían del todo y yo no lo tenía? No lo sentía, por eso tal vez me hice fuerte para la vida y decidí a temprana edad pues emanciparme y de hecho papá siempre me decía, yo no creo que tú vayas a poder. Cuando le dije, papá, ya me marcho, ya tengo un apartamento, me mudo, digo, no sé cómo tú vas a sobrevivir. Digo, lo que aprendí de ti me hará fuerte para salir adelante y se lo demostré. Así como cuando estudié la carrera, pues igualmente que le dije, mira papá, ya me gradué, digo, no, no te lo puedo creer. Terminaste los estudios, sí, los terminé, ya te hiciste abogado, sí, me hice abogado, papá. ¿Por qué? Porque mi hermano le dieron muchas oportunidades para que él estudiara y decidiera lo que quisiera con su vida y a la final él hizo lo que quiso. No quiso estudiar, se dedicó a otra actividad que resultó ser exitoso, pero no logró el objetivo de mis padres. Es decir, que se hiciera un profesional, que se hiciera... porque mis padres pues eran alfabetos, o sea, tan solo tenían primaria, educación primaria, pero tenían muchos valores, de verdad, altísimos valores. Y yo creo que pues eso es lo que me quedó arraigado en mis entrañas, porque cada cosa que he hecho en mi vida siempre mi conciencia me dicta. Tu papá no lo hizo, jamás se llevó a cabo esto, tu madre tampoco. Fueron personas para mí de una conducta intachable. Siempre fueron amados y queridos por todos, cuantos los conocieron en vida. Entonces, pues yo de alguna manera yo siempre he tratado de emular esa forma de ser, esa personalidad de ellos. Desde siempre me he sentido querido y amado por toda mi familia. O sea, más sin embargo, no me he sentido yo feliz conmigo mismo. O sea, hay algo que no, no, no sé, no encaja, que no encaja dentro de todo esto. Y es lo que yo quisiera encontrar de verdad una solución. Listo. Vea que usted lo dijo, no he sido feliz y es lo que yo quisiera encontrar. Y yo se lo voy a ayudar a buscar, pero primero me lo tienen que definir. Porque es imposible a alguien ayudarle a buscar algo si no se lo define. Si no le dice si es amarillo, si tiene pico, si usa plumas, si las patas son largas. ¿Cómo le puedo decir? Vea, ya lo encontré, aquí está. Ah, no, es que no es lo que yo estaba buscando. Es así. Entonces, le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué es para usted la felicidad? Aurelio, y es que la felicidad es distinta para cada persona. Sí, para Pablo Escobar la felicidad era llevar mucho veneno a Norteamérica para dañar hogares, familias. Para un arquitecto en Dubái, la felicidad es hacer edificios más altos, más lujosos, que resistan las inundaciones. Para un misionero, la felicidad es llevar paz y comida a los niños pobres de Gaza, a los palestinos. Entonces, la felicidad es diferente para cada uno. ¿Para usted qué es? Doctor, para mí la felicidad, el estado ideal de felicidad para mí es encontrar sosiego, ayudar. Me siento, me hace mucho bien ayudar a las demás personas, ayudar a mis semejantes. Me hace mucho bien transmitir todo cuanto he aprendido en la vida como ser humano, como profesional, como profesor. Todas estas cosas a mí me llenan, yo me he sentido muy dichoso. Entonces, ahora le hago la otra pregunta. ¿Qué es consecuencia de eso? ¿Qué le ha impedido a usted hacer eso? ¿Ayudar a los demás? Para ayudar tiene por todas partes. Sí, eso lo hago, eso lo hago en la medida de mis posibilidades. Entonces, si es feliz. Mire cómo analizando llegamos a la conclusión de que si es feliz. Bueno, tal vez, pero yo digo que a veces eso es un tanto efímero, porque a lo mejor soy muy codicioso y quisiera que todas las cosas, me encanta tener, me gustaría tener, cosas que me haría feliz es tener a mis hijos cerca, conmigo, pues, pues, la dicha de poder estar de nuevo en mi país. Y, pues, como yo le comento a mi esposa, yo no quiero morirme aquí, yo quiero estar en mi tierra. Entonces, mire que una cosa contradice la otra. Quisiera tener mis hijos junto a mí, pero quisiera estar en mi país. Entonces, eso quiere decir que no consultó el deseo de sus hijos, porque ellos seguramente no van a querer estar en tu país. Ellos seguramente van a querer volar como voló usted, con alas propias, con plumas propias. ¿Cuántos hijos tiene? Doctor, mire, le digo, ellos estuvieron conmigo en Venezuela y ellos, por la situación del país, tuvieron que emigrar hacia Colombia. ¿De acuerdo? Allí fue donde decidieron erradicarse, residenciarse. ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente, el estar tanto tiempo alejado de ellos, por eso fue que yo me fui a Colombia, tratando de acercarme de nuevo, reencontrarme, pero me encontré que ya la situación era totalmente diferente. Ya cada uno va formando su nido, cada uno va teniendo sus pichones. Sí, señor. Cada uno quiere volar con plumas propias. Sí, así es. Así es. Entonces, no puede usted poner la felicidad en algo que es inalcanzable. Un ejemplo, que no es cierto, es mentira. Fu Manchu es el mejor arquero del Amazonas, de la tribu. Ah, eso es donde Fu Manchu pone el ojo, pone la flecha. Pero se le fue subiendo tanto lego a Fu Manchu, que un día decidió dispararle flechas a la luna. Allá está en el manicomio de los indígenas. No logró pegarle con ninguna flecha y se le deprimió. ¿Por qué? Porque puso la meta muy alta, inalcanzable. Cuando yo esté con mis hijos, ¿puedo ser feliz? No, ya usted no va a estar con sus hijos. Ya ellos vuelan aparte. Le comprendo, doctor. Entonces tiene que bajarle un poquitico a esa luna. Así es. Bueno, continuamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué estás cambiando de mentalidad, de actitud? Trato de ser más analítico. Trato de asumir que mi realidad es seguir adelante, mantenerme vivo, mantenerme sano, por encima de todo, física y mentalmente. Yo creo que eso es un avance, es un avance. Créame que sí. Créame que sí. Créame que sí. Bueno. Entonces cierra los ojos y deja que tus pensamientos fluyan. Aurelio, pero es que me lo estoy imaginando. ¿Y qué problema tiene que lo estoy imaginando? Sí, pero Aurelio, es que es un dinosaurio de pintas amarillas y eso ya no existe. No importa. No sabemos la mente no consciente qué mensaje le quiere dar y utiliza alegorías. Entonces no cuestione lo que llegue a su mente. Y vamos a comenzar con la respiración para aumentar el caudal de aire en los pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en la sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y circule de ese modo por las neuronas de tu cerebro, por las células del cuerpo, Poco a poco, gradualmente, comenzarás a sentir sensaciones. Podrás recordar eventos olvidados. Redivir y ver experiencias en otros cuerpos, porque tú eres espíritu. Ese costal con huesos que ahora tienes es temporal. Y dentro de 25 años lo tienes que entregar a Pachamama, a la Tierra, también conocida como Urantia o Gaia. Y tú seguirás tu viaje cósmico en el espacio y el tiempo. Entonces mientras respiras lento y profundo, yo voy a contar de uno a cinco. Y me dices cualquier cosa que llegue a tu mente. ¿Puede ser tu papá o tu mamá? Uno. Dos. Un sentimiento, un recuerdo, otro lugar, otra época. Tres. Y, lógico, otro cuerpo. Cuatro. Si era un espacio abierto o un lugar cerrado. Si era de día o de noche. Si era un momento triste o alegre. Si estabas solo o con alguien. Otra dimensión. Otro espacio. Lo que estaba sucediendo. Si eras pequeño o grande. Si estabas en esta dimensión o en otra. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Si eras pequeño o grande. Si eras de día o de noche. Ahora voy a contar de 1 a 5. Y me dices eso que estás pensando. O recordando 1, 2, 3, 4, 5. Veo llegar a papá a la casa. Luego del trabajo lleva en su brazo una baguette. Y del otro lado lleva la prensa. Me alegra verlo. Lo observo. Me da alegría verlo. Orlando, aprovecho tu contacto para hacerte una pregunta que acostumbro. ¿Tu hijo Richard es inteligente o es tonto? Él es inteligente. Dígaselo. A él le va a gustar escuchar eso. Dígaselo. Y además de inteligente, ¿qué otra cualidad tiene? Es muy tertaludo. ¿Te sientes orgulloso de tu hijo? Muy orgulloso. Dígaselo. Dígale que está muy orgulloso. Y aprovechando esta comunicación, Orlando, ¿qué más le quiere decir a tu hijo? ¿Tú qué lo conoces más que yo? Sé que se preocupa mucho. Yo estoy cerca de él siempre. Para protegerlo. Pues ayúdalo. Porque preocuparse, como lo dice la etimología de la palabra, es ocuparse de algo con anticipación. Ocuparse de algo que ya no está, que no existe. Preocuparse. ¿Y eso a qué equivale? A gastar doble energía. Energía antes y energía después. Entonces, retírale las preocupaciones a tu hijo. Que se ocupe del presente. Que se ocupe de lo que es, de lo que está. Pero no se preocupe de lo que ya no está. Porque entonces, pierde energía de ocupación. Y él necesita esa energía para poder ocuparse de las cosas. Entonces, tu hijo es muy inteligente, pero necesita que tú le des ahí un ajustico. Que le hagas caer en cuenta a ese detalle de lo que son las preocupaciones. Son pérdida de energía. No resuelve nada. Mi abuelo decía, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, entonces, ¿qué cambias con la preocupación? Entonces, retírale esa palabrita preocupación a tu hijo de las neuronas. Bórrales eso. Desconecta los cables que tengas que desconectar. Suelta todas esas conexiones. Y le haces conexiones nuevas de campeón, de guerrero, de luchador, de triunfador. Me hubo dicho, como las conexiones que tiene Elon Musk. O tú verás, Orlando, si le pones conexiones como las de Trump. Pero ponle conexiones de campeón. Súbele bien alto esa autoestima a tu hijo. Sí. Y ponle cosas bonitas, agradables, donde antes estaban las preocupaciones. La ansiedad en el fondo, Orlando, también son preocupaciones. La ansiedad en el fondo es un temor a algo. A un oso que no existe. ¿Qué estaba causando la ansiedad en tu hijo? Su sentido de responsabilidad con todos. Ah, pero ya él cumplió. Ya puso a sus hijos en buenas posiciones. Ya él cumplió. Eso es como el motor de esos cohetes de Elon Musk. El motor sube la nave hasta salir de la estratosfera. Pero apenas ya sale, ya el motor principal regresa otra vez al mar o a la tierra. Para otro lanzamiento. Él desde chiquito fue muy querendón con todos. A pesar de ser rebelde, siempre tuvo la intención de ganarse el cariño de todos. Ah, qué bueno. Y lo logró. Entonces, retira de la ansiedad que no la necesita. Desconecta también esos cables de las neuronas. Hoy le vamos a hacer conexiones nuevas neuronales a tu hijo. La depresión en el fondo es algo parecido. Depresión es acumulación de tristezas. ¿Qué ponía triste a tu hijo? Buscaba llamar la atención. Tal vez porque no le dediqué el tiempo que él merecía. Me dejé absorber por el trabajo. ¿Con cuántos abrazos de luz crees que le compensas, le sanas eso a tu hijo? Muchos. Sé que los necesito. Y siempre me los pide desde su corazón. Entonces envíale diez bien fuertes. De oso, cariñoso, esplendoroso. Diez. Según cómo nos vaya, se los subes a quince. Entonces pégale diez superabrazos. Veo que ya está cambiando, ya se ve sonreír a tu hijo. Parece que va a ser suficiente con esos días. ¡Gracias! ¿Fue suficiente, Orlando? Sí. Muy bien. Qué bueno que Richard pueda saludar a Elba. Búscala. Para que tu hijo la salude. Richard, saluda a tu mamá. Madre, apada. Elba, ¿qué opinas de tu hijo? ¿Cómo te parece? Igual a su padre. Fuerte. Dulce. ¿Cuánto lo extraño? Ah, pues ese extraño que extrañas a tu hijo, lo compensas con unos abrazos. Orlando le dio diez. ¿Cuántos le quieres enviar tú? Muchos. Envíele pues otros diez bien fuertes. Que equivalgan a muchos. Apapache ese hijo. Abrácelo. Y tu hijo se sentía solo. Llénalo de sentimiento de compañía. Llénalo de fortaleza. Todo un campeón. Todo un guerrero. Todo un acorazado. Y llénalo de muchos deseos de vivir. Porque tus bisnietos van a necesitar al abuelito. Entonces llena a tu hijo de muchos deseos de vivir. Para que empuje a tus bisnietos en el columpio. Los tire por el deslizadero. Los acompaña a Disney. ¿Listo, Elba? Sí. Bueno. ¿Ya tu hijo está listo para regresar o necesita algo más? Sí. Quisiera estar con él para darle consejos. Eso lo puede hacer en las noches en los sueños, Elba. Sí. Tu hijo sentía apatía. Quítale la A y ponle bastante apatía. Que sea el hijo más patoso de todos. El más patico o el más patico. Que vuelva a reír. Que vuelva a disfrutar. Que vuelva a mover el esqueleto. Que corra con esos nietos por la playa. Entonces, Elba, ¿consideras que ya tu hijo está listo para regresar o falta algo más? Sí, Leca. Sí. Orlando, ¿le quiere decir algo más a tu hijo antes de regresar? Te amo, viejo. Te amo, viejo. Bueno, ¿quién se va a encargar de despertar a tu viejo? ¿Te encargas tú, Orlando, o que lo haga Elba? Sí. 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 Y yo con un jalón de orejas. Muy bien. Entonces lo despiertas bien feliz, bien motivado, renovado. Sobre, ¿cómo se va a de verdad que no sé quién viajó y mis viejos me invitaron a ellos a viajar a mí gracias por permitirme esta oportunidad hoy renacer de nuevo sentir de nuevo su calor su amor pensé que lo había perdido los tengo conmigo de nuevo sí gracias doctor entonces te hago la pregunta que le hago a todos los campeones ¿permites compartir la experiencia con otros campeones? sí doctor, por supuesto tu película que veo en el chat de Skype ahí en el chat está muy bien entonces campeón me despido doctor, muchísimas gracias espero verlo en otro momento vale que esté muy bien, muchísimas gracias chao buena tarde doctor gracias a todos los textos mira le் Gracias por ver el video.